Labores con la comunidad ha permitido la entrega voluntaria de animales silvestres usados como mascotas. En apoyo a las diferentes campañas de prevención que se desarrollan en pro del negocio ilegal de la fauna silvestre, el Batallón de Alta Montaña Nº 7 Mayor Raúl Guillermo Maechamartínez, adscrito a la décima brigada, viene realizando en el municipio de Manaure Cesar charlas de sensibilización y concientización del papel que desempeña la comunidad como estímulo para el contrabando y la tenencia ilegal de las especies. Es así como esta unidad táctica participó en apoyo con Corpo Cesar a través de su centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre de la liberación de 30 animales, entre ellos 9 monos cari blanco, 3 loros reales, 2 tigurillos, 2 pericos cardoneros, un canario, un toche, un toche cabici rojo y un papallero y 10 morrocollos. En la Fundación Reserva Natural Los Tananeos, ubicada en la vereda La Vega de Jacob, jurisdicción del municipio de Manaure Balcón del Cesar. Por otra parte, a través de diferentes labores en puestos de control, sitios públicos, atención de quejas y controles en la zona, se ha logrado la incautación de 209 animales silvestres en lo corrido del 2020. Es por ello que el Ejército Nacional seguirá en la lucha permanente al control del tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, que no son solamente acciones operacionales, sino también el compromiso de la comunidad, conscientes de que este tipo de animales cumplen una función biológica y ecológica en el ecosistema y sus vidas con el riesgo al estar en cautiverio.